Gracias por ver el video. Soy profesor en Ciencias Sociales, estudiante de la maestría Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Rodríguez Núcleo, Maracay, y les voy a presentar mi investigación sobre las experiencias significativas del aprendizaje cooperativo en estudiantes de educación media. El acto educativo, desde los más remotos registros hasta nuestro presente tecnológico e informático, sigue siendo motivo de preocupación por los estados que comprenden que el futuro depende de transferir el conocimiento, valores y ética a las nuevas generaciones. Y de allí parten las incógnitas. ¿Quién lo hará? ¿Y cómo lo hará? Estas incógnitas son resueltas por la pedagogía y la didáctica, que han avanzado siguiendo al hombre en sus necesidades sociales, adaptándose a los cambios que se han gestado en el devenir histórico. Estos actos educativos que vivimos quienes nos dedicamos a la tarea de educar, siguen teniendo en nosotros las mismas premisas de la ley. Las transformaciones que se vienen generando a nivel mundial y nacional nos plantean nuevos retos. Ante estos nuevos compromisos, los estudios de secundaria constituyen un soporte valioso en la tarea de formar ciudadanos que tributen a nuestra sociedad lo mejor de sí, para construir un entorno de respeto, creatividad y avances en todos los sectores del conocimiento, con características propias de nuestra herencia cultural, formando así una personalidad de nación, tan importante ante el desdibujo que trae consigo la globalización. De tal manera, dentro de nuestros colegios, se hace necesario un cambio en nuestras formas, en nuestros procesos. De tal manera, he tomado la decisión de investigar sobre el aprendizaje cooperativo como una opción en el aula, donde el muchacho se identifique con las ideas de sus compañeros, apoyado siempre por el docente. Nuestra investigación tiene por intención general el interpretar la significación del aprendizaje cooperativo como medio socializador en las experiencias académicas de los alumnos de educación media en la unidad educativa privada Heliodoro Betancuriz Aguirre, de Fe y Alegría, de 23 de enero, de Maracay. Lugar donde realizamos nuestra práctica docente. Este objetivo general o intención general va acompañado por unos objetivos específicos. Uno es el conocer el aprendizaje cooperativo y sus significados en las experiencias académicas de los alumnos de educación media. El otro es comprender la significación del aprendizaje cooperativo producto de las experiencias académicas que realizan los estudiantes en la educación media. Por supuesto, dentro del contexto que ya les había mencionado. ¿Qué queremos determinar allí? Queremos conocer, interpretar. Si el aprendizaje cooperativo a través de una prueba cooperativa que estaremos haciendo, estaremos aplicando, los jóvenes logran interactuar de manera positiva, crecer como grupo y si se da el procedimiento de traslado de conocimiento de un joven a otros y ese proceso enriquecedor socialmente hablando. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Referente al contexto de nuestra investigación, como lo mencionamos anteriormente, se encuentra en la unidad educativa Heliodoro Betancur Insaguirre, del barrio 23 de enero, de Maracay, Estado de Aragua. Allí tenemos nuestra práctica docente de hace ocho años. Conocemos las dificultades de la población, conocemos las dificultades del colegio, pero también sabemos que la educación es una respuesta para darle salida a esas situaciones. En 23 de enero tenemos la casa de prostitución más importante, por decirlo de alguna manera, de Maracay. Hay grandes rasgos de capital plus perverso, de la droga, de la delincuencia. Es altamente conocido las situaciones que allí se dan. Entonces, si nosotros podemos a través de la escuela dar una oportunidad de que el muchacho despierte, de que el muchacho salga de esa realidad con herramientas, herramientas que vengan de sus ideas, de su pensamiento, de emanciparse de su realidad, entonces nuestra investigación tendrá una razón de ser importante dentro de ese contexto. Para esta investigación trabajamos los clásicos teóricos conductistas, el constructivismo de Led Vygotsky, contrastando estas bases con los principales autores del cooperativismo. Tomando en cuenta siempre nuestros referentes latinoamericanos, como Simón Rodríguez, Pablo Freire, enfocados en la dirección de educación venezolana de la pedagogía del amor. Y siempre obedeciendo nuestro mandato de nuestras leyes, como está en la Ley Orgánica de Educación, nuestra Constitución Nacional, y en el ejemplo de nuestro libertador, Simón Rodríguez. Esta investigación se encuentra en el paradigma interpretativo, porque buscamos la esencia del fenómeno, la interacción social de los grupos dentro del aula, y en nuestro caso, nos ocupa el aprendizaje cooperativo. En este orden de ideas, el enfoque va hacia lo cualitativo, lo indirectivo, lo humanista. Como método de búsqueda de esos hallazgos, utilizamos la fenomenología hermenéutica, la cual nos permite interpretar los insumos provenientes de nuestros informantes. En este caso, nuestros informantes son los mismos estudiantes y los docentes que tendrán el trabajo cooperativo a través de una prueba cooperativa, la cual diseñamos. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.